Para anunciar y presentar lo que va a ser el carter de la próxima edición del Europeo Sub-17, que como ya muchos de ustedes sabrán, se va a celebrar en las instalaciones de Benidorm Estadio Municipal Guillermo Amor, jugador internacional de nuestra ciudad, que lleva en nombre su estadio y todos ya sabrán quién conforma el cartel, pues Francia, España, Israel y Suecia Pues esto es lo que quería transmitiros, que nuestra ilusión es llevar a nuestra tierra un torneo de estas características en los que vamos a tener ahí, pues fíjate, Suecia, norte de Europa, los nórdicos, una cultura totalmente distinta a la nuestra Israel, pues bueno, tal vez el país más antiguo en este momento de los que quedan, tal vez el más antiguo Todos sabemos de la cultura mesopotámica y la cultura del Asia Menor, pero de esas culturas ya no nos queda casi nada y por desgracia hay unos ahora que se dedican a terminar con lo que queda de los restos de aquellas antiguas culturas Israel está ahí presente, y Francia y España, dos países mediterráneos ya, con lo que tenemos en la mezcla de todas las culturas europeas También agradecer al Ayuntamiento de Benidorm que nos preste las instalaciones para poder realizar estos seis partidos Sé que han hecho un esfuerzo enorme para que esté todo en perfectas condiciones y agradecerle todo También decirle que yo soy de Albacete y he veraneado mucho en Benidorm porque estaba cerca y sabéis que los de Albacete pues hemos venido a pasar muchas vacaciones aquí a Benidorm, en la tierra como decía Vicente de Turipa Porteros son Alejandro Santomé del Atlético Madrid y Iñaki Peña del FC Barcelona Dani Morer del FC Barcelona John Sillero del Atlético Bilbao José María Amo del Sevilla Álex Martín del Real Madrid Gorka Zabarte del Real Madrid y Marc Cucurella del FC Barcelona como defensas En medio campo está José Luis García Bayá, Pepelu del Levante Carles Aleña del Barcelona Manu Morlanes del Villarreal y Antonio Moyá del Atlético de Madrid Atacantes, digamos, ofensivos Daniel Villanueva del Villarreal Carles Pérez del Barcelona Fran Villalba del Valencia Fran Navarro, Francisco Navarro del Valencia también y José Luis Salazar del Málaga Me dejó a Daniel Olmo del Dínamo de Zagre Como está fuera pues me... Está más lejos Está ido a Croacia a jugar Un chaval joven que era del FC Barcelona se fue al Dínamo de Zagre este año y bueno, pues es el que me faltaba Daniel Olmo Decir que Benidorm sigue estando una vez más a la Federación Española a la Federación Valenciana sobre todo y a su delegación en Alicante por la puestra vez más por esta ciudad para poder hacer este torneo tan importante para nosotros porque no solo tiene la connotación deportiva de fútbol que se ha hecho una defensa de ultranza de lo que es este deporte y estoy totalmente de acuerdo sino también para nosotros tiene esta connotación turística porque somos turismo, turismo, turismo tenemos cantidad de manchegos que vienen y que viven entre nosotros desde hace ya décadas no como pisante viene de vacaciones y tienes que seguir viniendo mucho más sino que tenemos países como Suecia que son emisores turísticos de Benidorm y países como Francia vienen muchos franceses de Benidorm pues bueno, es un motivo más para que los jóvenes deportistas de fútbol de estos países conozcan esta ciudad